Música 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 Si amigo, es el grupo de ser fe Música 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 Es porque Porque lucho por ti Y poco contra mi Música Música A ver cabrón, en mi vida no me llevan bien, ¡yo! ¿Por qué me sentaste a volar y no a pensar? ¿Qué esperas para sacar la debilidad de seguridad? Es mi persona, es maldita, 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 es maldita. ¿Qué es lo que mecuta tu, cabrón? Estés, ¿qué es lo que me gusta? ¿Se puede ver si me mata que se dé la cárcita, es maldita, 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 es maldita. Por estar bien, si me acaba que te entrego Por tu sección va a sentir la porción No me siento vivo, ese movimiento no suspiro Serán mi fuerza, libertad y bajo otro amigo Llegamos tres en dos Ya que tú nos perdiste conocernos Soy yo quien te va a buscar Y te venga a ganar Y te venga a rebeliar Cuando el hombre te quede a contestar Responde Porque lucho por mi Digo contra mi Es que todo esto La patria en mi defensa en el respeto Y te pago en la ciencia 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 Y te pago en el serón Y te pago en el control Por buscar voy ¡Vamos grande! 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 Esta noche quiero pedirles un paro, por favor a todos ustedes que están aquí con nosotros. Esta noche es muy especial porque hoy cumple años un cabrón, que si no fuera por él no se lo le estaría ambrosa. Quiero que me ayude a cantar en las mañanitas a mi carnal del Gillo, porque hoy cumple años, y este cabrón siempre ha creído en nosotros y nos ha apoyado. Nos abrió las puertas de su casa, con su familia y con todo, porque este hijo de la chingada...